En la parte de accidentalidad por vehículo, automotor, moto o carro, se presentaron 18 pacientes, de los cuales algunos presentaron unas complicaciones mayores como fracturas abiertas, otros presentaron también trauma cráneo encefálico, otros trauma toraco abdominal cerrado y algunos también con trauma de tejido blando, los cuales fueron manejados acá en el área de urgencias por las especialidades respectivas, algunos se les dio de alta, digamos, su evolución fue satisfactoria y otros están en el área de observación y hospitalización en espera del tratamiento definitivo. En este puente festivo de jueves hasta hoy se han atendido un total de 910 pacientes, de los cuales 165 fueron en el área de trauma. Con la incidencia de los que hablábamos, los pacientes de accidentes de tránsito, también nos ingresaron pacientes por herida de arma blanca por riñas callejeras, también ingresaron varios pacientes por morredura de animales, gato, perro y picaduras de alacrán y también muchos pacientes que presentaron algunas lesiones al efectuar trabajos domiciliarios y algunos se lesionaron haciendo este tipo de arreglos dentro de sus casas.